A lo largo de la historia humana han surgido un sinnúmero de rumores de conspiraciones, algunas de estas son falsas, otras no se han podido comprobar, pero hay un pequeño porcentaje de estas que en verdad son reales. Es por eso que hoy Gagplay Talks te presenta 7 teorías conspirativas que fueron reales. Número 7 Actualmente, el laboratorio científico investigativo de la Armada de Estados Unidos entra sallando con un enjambre de drones Lowe's, de hecho con este término en la lengua inglesa se nombra un tipo de insecto. Desde hace bastante tiempo circulan rumores de que los insectos drones hayan podido utilizarse dentro del país para espiar a sus ciudadanos. Los Lowe's se lanzan con ayuda de lanzadoras especiales, con todo eso, repeler su ataque es muy difícil ya que los Lowe's son tan pequeños que los sistemas antimisiles no pueden hacer nada contra ellos. En el 2007, las teorías conspirativas sobre drones y insectos condujeron a las protestas antimilitares. Las autoridades de Estados Unidos trachearon de falsas estas alegaciones. Sin embargo, un año después, la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró sus planes de utilizar los drones de tamaño de insectos para espiar a los terroristas. Número 6 Por su oscura historial de operaciones sin cubierta, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, más conocida como la CIA, ha sido una de las protagonistas principales de este tipo de historias sobre conspiraciones, concretamente una de las más conocidas es la del Proyecto MK Ultra, realizado entre los años 1953 y 1964. Dicho ensayo consistió en la realización de 150 experimentos con seres humanos, a los que se le administraron una serie de drogas psicodélicas en proceso de investigación, sin ningún tipo de consentimiento. Al parecer, el objetivo final era desarrollar sustancias que le resultaran útiles en la lucha contra la Unión Soviética. Por ejemplo, utilizando sueros de la verdad para arrancar confesiones, o condicionar a sujetos introduciéndoles recuerdos artificiales y reacciones inconscientes. No se conocen muchos detalles al respecto, ya que en su momento se emanó a destruir la inmensa mayoría de pruebas. Solo se conoce que uno de los participantes murió y otro tuvo que ser hospitalizado, pero el alcance podría haber sido mucho mayor. Número 5 Si una persona decide fumar, cuenta con un abanico inmenso de información sobre los daños que se puede ocasionar, desde campañas televisivas hasta incluso anuncios en las propias cajetillas de cigarrillos. Sin embargo, hasta hace un tiempo atrás, las tabacaleras hacían fuertes inversiones en publicidad y campañas políticas para darle una buena imagen al tabaco. En los años 60 era de lo más frecuente ver anuncios en lo que se anunciaba el tabaco como algo bueno para la salud y que de paso creaba un estereotipo de los fumadores como personas distinguidas. Más tarde, la ciencia sacó conclusiones irrefutables sobre los daños ocasionados por el tabaco y las marcas vendedoras de cigarrillos se vieron obligadas a ser menos directas, pero sin dejar sus tácticas a un lado. Hoy en día, las marcas están obligadas a avisar a sus compradores de los peligros de fumar. E incluso en el 2006, una jueza estadounidense acusó a las tabacaleras de conspiración. Número 4 En los años 20, en pleno desarrollo de la ley seca, el gobierno de Estados Unidos no conseguía poner freno a la aparición de lugares clandestinos de venta de alcohol. Por eso optaron por aumentar en estas bebidas la dosis de metanol, una sustancia de licores adulterados que puede resultar muy venenosa en cantidades no demasiado elevadas. Un químico relató que por aquel entonces el objetivo era desalentar a los bebedores para que perdieran su afición al alcohol. Pero esto no resultó como se había planeado, por lo que muchos terminaron cayendo enfermos e incluso algunos murieron. Sin dudas, un caso bastante desagradable. Número 3 Desde mediados del siglo XIX aproximadamente, muchas personas se sentían inseguras de percibir que estaban siendo espiadas por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, esto se mantuvo durante un tiempo como una teoría descabellada. Hasta que Edward Snowden, quien trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional, revelara información bastante delicada. Tal como muchos saben, a mediados del 2013, Edward reveló que el gobierno de los Estados Unidos se dedicó a espiar a sus ciudadanos por años, sin ningún tipo de consentimiento alguno. Todo ello fue posible gracias a un programa secreto de espionaje llamado Prince, a partir del cual Anas se logró obtener información privada de las personas. A partir de bases de datos de compañías tales como Google, Microsoft y Apple. Asimismo, la Agencia de Seguridad recolectó registros telefónicos detallados de los ciudadanos, interceptando miles de millones de mensajes de texto y asespeando a un sinnúmero de líderes mundiales, además de gobiernos extranjeros. Número 2 La Operación Norgus fue un plan del ejército estadounidense de 1962 que pretendía generar apoyo del pueblo estadounidense para una acción militar contra la Cuba de Fidel Castro. Este plan fue propuesto por altos cargos del Ministerio de Defensa estadounidense. El presidente del país por esas fechas era John F. Kennedy. En 1993 fueron desclasificadas 1.500 páginas de la llamada Operación Norgus, un plan para desatar una guerra contra Cuba en los años 60. El gobierno preparó un documento secreto titulado La Justificación para la Intervención Militar de Estados Unidos en Cuba. El documento incluye una lista de provocaciones talos como ataques simulados, sabotajes, disturbios en las bases de Guantánamo y actos terroristas en el territorio estadounidense o secuestros de aviones. Número 1 Entre 1932 y 1972, los servicios de salud pública de los Estados Unidos realizaron el llamado experimento Tatskegee, que recibió su nombre por haber sido realizado en Tatskegee, Alabama. El proyecto consistió en infectar a sujetos de prueba con el virus de la sífilis con el fin de ver cuáles eran sus efectos sobre el cuerpo cuando la enfermedad no era tratada. Los sujetos de prueba casi siempre eran campesinos afroamericanos analfabetos, quienes eran engañados para creer que se les estaba proporcionando atención médica gratuita por parte del gobierno. El experimento siguió su marcha incluso cuando la penicilina ya se utilizaba ampliamente como método para tratar la enfermedad. Cientos de hombres afroamericanos murieron a causa del experimento, como resultado directo muchas mujeres y niños también resultaron infectados. ¿Cuál de estas conspiraciones te pareció la más interesante? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo video. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!